Hola, hola, ¿me escuchas? Hola Yo te escucho ¿Quién está llegando? Que nadie me escucha, Mike, solo me escuchas tú ¿Cómo te voy a escuchar solo yo? ¿En serio? ¿El Jon que está hablando? Algo bueno y encima no me toca a mi Me toca aguantar al Jon, solo yo ¡Ese es el insulto para Jon! Ahora sí, ahora sí Ahora sí Como diría Fenix Se verís A ver, a ver, dejársela limitado Dejársela limitado Dejársela trolli No ¿Quién diría que eso es trolli Trolli otra vez, otra vez Se verís 70% chicos Ya falta poco Todo el mundo esperando al lento Jon Como en la vida real Me presento, señor Jon nos viene con retraso, chicos Jon Jon, te quiero, ayuda, salúdame Un saludo, MikeFast ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo has escrito tú? ¡Cállate! ¡Cállate! Se pide saludos a sí mismo Eh... Mike, dile que el concurso de gritos ¡Uff! ¡Sí, sí, por favor! ¡Sí, sí! A ver quién hace el grito más irritante es sólo una oportunidad Más irritando el más genial Los espectadores después tienen que decir quién ha sido Más, 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 primero Jon ¡Primero Jon! 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 ¡Ya ganes! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Acabamos! ¡No lleva! ¡No lleva! ¡No lleva! ¡Quiero mi medalla! ¡Quiero mi medalla! ¡No quiero aceptar! ¡Venga, rato, rato! ¡Te toca! ¡No, no! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡No, ya gané! ¡Ya gané! Vengo Super poop, super poop Yo tengo grito de miedo O grito de batalla De batalla, a ver que batalla Trolli Falta mucho ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Te rompí los oídos! Te toca a Esparta ¡Buah! Yo tengo de todo, ¿qué quieres? Soy como el Mercadona El grito de a mis piernas ¡A mis piernas! ¡Nala! Trolli, grita tú Como cuando te quedas sin café Como cuando te agüitas ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va! ¡Va a ser potente! ¡Va a ser potente! ¡Va a ser potente! ¡A la fénix! Una, dos, tres ¡A la fénix! ¡Qué ha sido! ¡Se ha dicho! ¡Se ha venidísimo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué ha sido eso o qué? ¡Has gritado agudo! ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Cómo has podido! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Trolli, no? ¡Sí, ha sido Trolli! ¡Sí, ha sido Trolli! ¡Claro! ¡No, no Trolli! ¡Está en todo el equipo! ¡Claro, pero no vale! ¡Trolli ha gritado super agudo! Sí, sí, nadie sabe cómo ha hecho eso ¡Lleva hacks! ¡Lleva igual hack! ¡Eso es! ¡Un modificador como el lagapito! ¡Tío! ¿Qué es eso? ¡Es la cafetera! ¡Quita la cafetera! ¡La cafetera! ¡Pareces como cuando arrastras una cosa de madera por el suelo, tío! ¡No, no, no! ¡La cafetera! ¡La olla de presión! ¡La olla de presión! ¡La olla de presión! ¡Bueno, ya estamos listos, ¿no? ¡Pues ala! ¡Ahí es donde el grito de mi mamá! ¡Apaga la olla! ¡Y yo, vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El Trolli no ha iniciado el juego! ¡Gracias, Trolli! ¡No ha iniciado yo el juego! ¡La blasta la E! ¡Que no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Somos tontos! ¡El juego se inicia en 30 segundos cuando empezó a estar en el lobby! ¡No, no, no, eh! ¡No me entera! ¡Hemos hecho la 3-14! ¿Y por qué no a 13? Porque la 14 ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Ey, me, me! ¡No, bailes un momento! ¡Que luego fastidia para la edición, asqueroso! ¡Ey, no bailes! ¡Ya no bailen! ¡No manches! ¡Ha manchao! ¡Ahora sí que hay que esconderse! ¡Eh, Topi! ¡Somos dos equipos! ¡Nuestro equipo está conformado por...! ¿Por qué? ¿Por qué somos dos? ¡No, que yo estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Que ha reaparecido al final del todo! ¿Pero somos para escondernos o no? ¡No me entero! ¡Ah, pero yo no me quiero esconder con este! ¡Oye, pero ¿cómo que no? ¡Que soy un crimen que el perro! ¡Pero vale! ¡Que me ha tocado con los nubes! ¡Aaah! ¡Qué difícil es eso! ¡G! ¡Ja! ¡Me! ¡Aaah! ¡Raptor! ¡Ja, ja, ja! ¡Inútil! ¡No le han visto! ¡Eso es lo único en lo que quedo tonto! ¡Eso es lo único en lo que quedo tonto! ¡Nunca lo había visto! ¡Nad más todo de mal lo hago bien! ¡Discúlpenme! 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 ¡Soy humano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy humano comete errores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu madre! ¡Hol, hol, hol, hol! ¡Hol, hol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un error en sí mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Ay, Dios! ¡Qué calor, chaval! ¡Sí, eh! ¡Bua! Les vemos lejos Oye, Play y Esparta son una basura, eh ¡Cállate! ¡Buscar desechos humanos! ¡Desechos humanos! ¡El canal de mayo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buscar el último vídeo de Flex! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Muerto o no! Bueno, gente, no está funcionando, eh Ya, vamos a por el segundo intento que había dicho Y si no, ya que grabe otro Es un caos ¿No sabéis grabar o qué os pasa? Hola Yo estoy tratando de hacer algo A mí Rato se me cruza y me dispara a mí mismo Pero si Rato le ha estado callao Pero si no le dejáis hablar, ¿cómo va a hablar? O sea, ver el directo estáis ¡Aaaaaaah! 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 Era a Esparta que le olían las piernas Se mamo ¿Y si sacamos a John? ¡Oye! ¿Y a Esparta? ¡Hater! No, Esparta no Esparta está haciéndolo allí Pero entonces están desbalanceados Pero sí, pero siguen muertos Sacamos a Mike A ver ¿Y si te sacamos a ti? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí! Estuve esperando este momento Está una madre que va a tener una... Reunión importante de negocios en casa Y entonces le dice a su hijo ¡Oye! Que eres muy mal educado Si tienes que ir al baño o algo Pues tú dices que te vas a buscar flores al campo ¿Vale? ¡Sí, vale, vale! Entonces esto que se va... Y en la reunión me dice el niño ¡Mamá! ¡Me voy a buscar flores al campo! Y dice ¡Vale, hijo! ¡Tal! Y al rato aparece el hijo Para tener bajados Y el rollo del papel ¡Mamá! ¿Me limpias el florero? No lo entiendo A ver, os explico cómo se juega Nos van a dividir en dos equipos Entonces Los que se esconden Tienen que... ¡No! 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 ¡Me quedé a la chicha! ¡Aaah! ¡Guay! Le daba el W y me confundí Otro igual Dios mío Es que no puede ser tan torpe ¡Puesadilla! ¿Te están llamando? Has hecho la misma ¡Aló! Es que pelado que he de sacar los papeles de la moto Estoy grabando Por... 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 Por foto El... 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 Los papeles de la moto ¿Dónde los dejó este p***o? ¿Y usted dónde está? ¿Ah? ¿Y usted dónde está? Aquí en el centro Sin papeles El patrón ya me pararon Me mande la foto De todos los papeles de la moto En mi parte ¡Ah! ¡Volví! ¡Pero cómo que volviste! ¡Que! ¡Te vuelve en el directo! ¡Y te muteas! ¡Serás torpe! Que... Que habían parado a mi mamá En... La policía En unas cosas ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Nunca! 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 ¡Te muteas, tío! ¡Te muteas del todo! Es que me llamó mi mamá Supercabría Diciendo ¡Uuuuuh! ¡Y yo qué coño tengo que ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira el WhatsApp Mira el WhatsApp Por favor Por la nota de audio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Se vuelve en el directo! ¡Ja, ja, ja, ja! El ragueo Eh... Rafa pregunta Esparta ¿Por qué eres gordo? Porque el sistema No podrá conmigo ¡Hasta que anarquía!